La gente que venía en la ruta tenía que subir, presentar tributos, registrarse, había un registro de la gente que viajaba hacia Guatemala, registrarse y pasar la noche ahí de tal manera que las estructuras que hay actualmente nos muestran que en este lugar la gente que llegaban, por ejemplo los mijes llegaban, se presentaban en el palacio del rey posteriormente los llevaban a un área para que comieran y les asignaban un área para descansar entonces hay conjuntos habitacionales o lugares para descansar a diferentes niveles pero hay conjuntos en común, todo eso lo vamos a ir viendo sobre el camino en este recorrido conoceremos cómo funcionaba el acceso y el palacio del rey somos una etnia que va a una ruta, un grupo de comerciantes que va hacia Guatemala y tenemos que subir, el camino original venía de la mixtaquilla, pasaba al pie del cerro y agarraba esta vereda esta vereda que llegaba y se entró acá y sube el terraplén lo detienen hasta aquí porque no desconocían totalmente la dimensión de ese lugar si ya les dije, la dimensión de ese lugar y en ese momento aquí se dan cuenta que todo eso de acá son construcciones prehispánicas y que no pueden seguir avanzando hasta aquí, si, vamos a comenzar a caminar como parte de lo que está oculto dentro del monte, es un sistema de comunicación que va en construcciones como tipo nido, son circulares que están en partidas hacia la parte de abajo del cerro que son los nidos que sirven para vigilar el exterior de tal manera que esta se intercomunica con otra que está allá y que sube ellos podían pasar y moverse de cerro a cerro a través de ese tipo de edificios que están interconectados a través de pasillos como trincheras pero era la forma de cuidar y administrar a la gente que estaba en esta zona este es un paso de vigilancia del camino ahora se encuentra, como recuerden, esta es una administración comercial, entonces es muy fácil encontrar cerámica de diferentes técnicas porque traían sus hollitas y se les sentía a ese tirado, entonces es muy fácil si ponen atención van a encontrar este, diferente tipo de, este parcate de diferente tipo de material ok, continuamos, cabe mencionar que cuando, según la leyenda cuando, cuando Gengola fue atacado por los aztecas el señor, el señor zapoteca en ese momento pensaba, tenía la idea que a los aztecas los protegía el sol su dios sol, entonces de día se escondía y protegía y se defendía pero de noche cuando no estaba su dios sol bajaba, entonces cuenta la leyenda que construyó algunos caminos para bajar de noche y para subir por otro lado, de tal manera que él podía atacar directamente en la parte baja a los aztecas en sistemas de guerrilla cuenta la leyenda que atacaba por un lado con un pequeño ataque y en lo que estaban en el perdón de la batalla, atacaba por la retaguardia con un grupo más grande tiraba animales muertos, este, contaminaba el agua con animales muertos y cerca del lugar para contaminar el ambiente lo que realmente dicen que ayudó en este sistema de guerrilla al señor Cocijoesa a derrotar a los aztecas, es que a los aztecas caídos durante el combate los destazaba, destazaba la carne y colocaba altares con carne humana y cabezas la carne humana la salaban de tal manera que se podía conservar más tiempo se le enseñaban a los soldados o capitanes capturados le decían que se los iban a comer a todo aquel que suba a este cerro nos los vamos a comer y aquellos los bajaban asustados gritando que era una tierra de tigres comehombres era un tecuandiltepel, que de ahí es donde viene la palabra de Tehuantepec que va variando a través del tiempo y que en estas formas naturales del cerro le sirvieron y las utilizó para crear toda una estrategia de combate y de defensa al mismo tiempo ok, sigamos caminando por favor es muy importante mencionar que la fecha de construcción de Gingola no se sabe exactamente muchos dicen que para la batalla de Gingola este lugar se acondiciona pero no manejan la fecha exacta las primeras migraciones apotecas hacia el Istmo, hacia esta región que en un principio era conocida como Giyisidi pueblo de sal, por ser una de las mayores productoras de sal data como por el año 1200-1250 se piensa que para esas fechas este lugar empezó a crearse y tarda de 1250 a 1300 en construirse pero la parte administrativa, las pirámides, el palacio y todo ese lugar se construye en esa época posteriormente para el crecimiento de la ruta comercial y posteriormente para la batalla se acondicionan espacios como estos eso te lo da la colocación de las piedras en este caso estas piedras en una estructura semicircular con una escalera en el fondo que baja al pasillo que les comentaba hace rato que está allá que se comunica a las otras estructuras de vigilancia y de control está colocada de esta manera tan suelta en otras estructuras está más escalonado está más diseñado y tuvieron más tiempo para hacerla como esta vamos a encontrar muchas aquí adelante hay un taller donde cortaban y armaban las lajas para hacer ese tipo de construcciones por aquí por favor que es piedra volcánica con otra roca van cortando y van extrayendo las lajas y estos son los residuos de la pedacería de la misma piedra que va saliendo esta roca volcánica tienen ahí se le va dando esa forma ya vieron que tiene forma puntaeguda que permitía lo inaccesible del lugar permitía que el acceso no fuera tan fácil y tiene muchos lugares como estos que se los voy a permitir si ponen atención y pueden escuchar que es lo que pasaría si iban a caer en lugares como estos ¿cá no lo he escuchado un día? pon atención por favor ¿en agua? no es roca pura es roca pura si quieren asaltarse por favor es un hoyo posiblemente utilizado para almacenar agua en algún momento y le vas una toma hacia arriba saliendo para que se vea que se trata ya ya te vi ya te guardas que eran segundos pero no así de rápido que se sigue sacando este lugar tenía un control del exterior tanto el interior en este caso en la parte alta de este cerro tenemos algunos miradores que servían para proteger este lugar y de este lado tenemos un mirador que nos servía para vigilar el exterior ¿si? ok vamos a pasar a visitarlo por favor por este lado para la cámara ok señores a diferencia de lo que puedan pensar dice la leyenda que aquí habían 40 mil mixtecos zapotecas si hacemos un recuento de la estructura de este lugar este para darle por ejemplo un litro de agua a cada persona son 40 mil litros de agua diarios entonces el espacio no se presta para tanto ¿dónde vivían? entonces esta es una de los conjuntos habitacionales más importantes los zapotecas se manejaban por niveles sociales entonces esta estructura como está muy abajo quiere decir que era para para el circuito o la gente a servicio entonces ellos se quedaban aquí es como un infonavit prehispánico vamos a llamar es un conjunto de casas interconectadas entre ellas que eran para dormir en la parte de allá pueden apreciar una estructura circular si lo alcanzan a ver aquí en medio aquí hay una estructura circular esa estructura circular había una olla enorme donde almacenaban el agua ahí ellos tenían para para tomar el agua de esta zona hay cuatro ubicadas en esta área cada olla de este tamaño alcanzaba como para 40 o 50 personas se piensa algunos piensan que hay una gran similitud entre el lienzo que dice 40 mil que dice 4 mil o dice 400 entonces posiblemente haya un error ahí de un cero de más en las cantidades posiblemente decir 400 o 4 mil que piensa que puede ser un poquito más más aceptable ¿no? y la una de las cosas que se ha encontrado dentro de la leyenda es que hablan de la unión dice la leyenda que cuando los aztecas amenazaron con atacar los señores zapotecas fueron con los aztecas a pedirles ayuda si ellos no los ayudaban también iban a ser sometidos por los aztecas entonces aquellos les dio miedo y ayudaron por eso se forma el gran ejército de mixtecos zapotecas pero hemos descubierto que en la parte alta de Oaxaca viven en una comunidad mixteca y en una comunidad zapoteca actualmente si se tapa en el río o se pasa su ganado de uno para otro o por cualquier circunstancia se andan matando familias los ancianos armó o arma en ese momento un arreglo a través de alianzas matrimoniales que es la forma en que se viene desarrollando desde época prehispánica ¿cómo es esto? el señor zapoteca se tenía que casar con una mixteca si tenía al lado un azoque pues con un azoque o con la etnia que tuviera al lado tenía que tener una esposa de tal manera que había diplomacia entre esas relaciones lo mismo lo saben todas las familias entonces era común encontrar a un soldado zapoteca que su hermana o su primo o su tío estuviera casado con una mixteca entonces la gran comunidad era mixteco zapoteca si emparentaba de alguna manera con un familiar el antropólogo Michel Audohus un holandés presenta un lienzo donde habla de una mesa de poder donde está el señor zapoteca sus tres cuatro hijos que tiene casados con señores o señoras de las otras etnias entonces esa era una mesa de poder era como la mesa de fin de año pero todos estaban sentados ahí pero ahí arreglaban todos los asuntos que tenían que ver con los pueblos de cierta región me imagino que lo mismo casaba de este lado con los guaves con los mijes con los chantales el mismo arreglo si joesa para tener el espacio adecuado se casa con una guave se llama Magdalena Zúñiga el cortés y se supone que viene casado con una zapoteca ¿no? ¿sí? ok sigamos con ¿sí? A ver, pregunta del millón, ¿cree que sea natural o fue creado por los zapotecas? Es un paso, es natural. ¿Quién dice? ¿Quién dice más? Es lo que utilizaban los espartacos cuando se querían mover a alguien, ¿no? Estaban venidos con los de Traveler Living y le dice, le hago la misma pregunta, oye, ¿tú crees, Leandro, crees que sea natural o es por los zapotecas? Y le dice, le digo, me dice, yo pienso que es natural, dice, por la misma información en las cosas. Ok, corte, dice el lector. Y le dice, pero si sos un boludo, si el guía te está diciendo que lo creaban los zapotecas, lo creaban los zapotecas, tú no tienes que discutir, no tienes que dar tu puntuita. Ok, ok, y nos regresamos otra vez. Y otra vez, repite la pregunta, ¿tú crees que sea natural o creado por los españoles? Digo, por los zapotecas. Y pensaba, seguramente fue creado por los zapotecas. Si se sigue con el labio, se dice, ¡corte! Y el de la cámara, ¡grrr! ¡Sos un boludo hipócrita! ¡Oh, que ni a quién le hago caso! Uno me dice que tengo que decir, ¡tú no te entiendes! Me fue divertir esa anécdota. Sí, seguramente esto es natural. Lógicamente que los zapotecas utilizaron el espacio y las circunstancias, ¿no? Entonces, quitaron algunas piedras, montaron otras y acondicionaron el lugar. Estos son como laberintos. Si colocamos entre piedra y piedra, colocamos algunas ramas, puede hacerse un techo y un lugar para resguardarse muy fácilmente. ¿No? Para esconderse. Todos, todos los estados tuvieron alguna función, ¿no? De alguna manera. Tienes 18.455.000 piedras, ¿no me acuerdo? Sí, sí, sí. ¡Vámonos, Ángel, te quedas! Llegaban directamente al Centro Ceremonial. No estaba el Rey sentado en la pirámide, sino tenía un sitio administrativo, con oficinas y un lugar habitacional. Entonces, ahorita, primeramente, vamos a entrar, como si fuéramos los comerciantes, al Palacio del Rey. Y de ahí nos dirigiremos al Centro Cívico Ceremonial, donde están las pirámides. Agachados, por favor. Si pueden acercarse más para acá, agachados. La idea es que no tapen aquí esta entrada, porque pasa el murciélago por encima.